¡Gracias por ver el video! 20 millones para el corredor Obregón, 40 millones para el corredor San Juan de Dios Parque Morelos y 20 millones para la renovación de San Juan de Dios. Es una inversión que nunca se ha hecho. Ese corredor comercial que comunicará a este mercado con el Parque Morelos será también intervenido para las accesibilidades universales. Va a tener un mejoramiento de imagen urbana y una iluminación plena para que pueda tenerse alta seguridad en todas estas zonas comerciales. El día de hoy empezamos con las obras en el mercado que van a tener como principal objetivo la renovación del sistema eléctrico y de gas. Vamos a resolver todo el problema de alimentaciones hidráulicas, que también teníamos un problema con el asunto del agua. Vamos a resolver el problema del alumbrado del mercado. Se van a instalar 1.780 lumilarias y 48 tragaluces y domos. Se va a retomar el diseño original. Este mercado tiene un decreto federal. Es monumento artístico de la nación. Se ha deteriorado mucho porque no ha habido mantenimiento en muchos años. Cualquier edificio, cualquier casa, se le debe tener un mantenimiento, darle una rehabilitación, que es lo que está necesitando ahorita el mercado. Vamos a tener un sistema de vigilancia permanente. Está contemplado todo el sistema para rehabilitar el sonido interno del mercado. Sí, vengo seguido. Pago mis compras aquí, pero no se me ha dado cuenta que últimamente está decayendo mucho este mercado. No hace falta que sí lo arreglen. La gente que aquí trabaja se lo merece también. Estar en un lugar digno, trabajando bonito, ¿verdad? 40.000 metros de impermeabilización en las áreas críticas. Se va a hacer una limpieza a profundidad. Vamos a hacer una renovación completa de lavaderos, escaleras, todos los pisos dañados, coladeras y bajantes. Vamos a trabajar en el cableado del mercado. Esto es histórico, San Juan de Dios es histórico. La gente que viene a Guadalajara tiene que conocer San Juan de Dios. Pues que se lleven una buena impresión, ¿verdad? Que esté todo limpio, presentable, ¿verdad? Es como tu casa, vamos. Me alegra mucho que tengan el interés de remodelar nuestro mercado, porque realmente sí nos hacen falta muchísimas cosas. Si no hacemos un esfuerzo para mantener bien el mercado, la obra no se va a ver. Le podemos meter 100 millones, pero si no hacemos, cada quien en nuestra parte no se va a lograr. Vamos a darle una buena a levantar la zona. Ese es mi compromiso. Necesitamos de su apoyo. Gracias.